Estamos con Luis Miranda, que fue nombrado el novato del año de la temporada 2020-2021 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Luis, acícanos, ¿cómo te sientes? Es un gusto haber logrado este logro para mí en mi forma personal, en mi carrera. Estoy muy emocionado y muy contento por haber hecho el trabajo durante toda esta temporada. Me siento feliz de estar en este gran equipo, que hemos logrado una gran familia y creo que vamos a seguir trabajando para tener más triunfo. Te esforzaste mucho, Luis, un gran entrenamiento que tuviste y pues ahora rinde frutos. Sí, así es. Toda la temporada hemos venido trabajando muy bien. Me da gusto saber que hemos trabajado bien, porque hemos hecho bastantes sacrificios al trabajar bastante fuerte y gracias a Dios se están dando estos frutos. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.